Si el miércoles había sido un día caliente en torno a la discusión de la ley Omnibus que llevó el Ejecutivo Argentino a diputados, el jueves ha sido aún más caliente, hizo más calor en la Ciudad de Buenos Aires. Adentro del recinto las discusiones y las negociaciones han sido muy intensas y fuera de la Cámara de Diputados, fuera del Congreso, hubo una fuerte represión de fuerzas de seguridad, algunos de los manifestantes que se encontraban allí pidiendo que los diputados voten en contra de la ley. El gobierno ha cedido ya en varias ocasiones a lo largo de este proceso legislativo, lo último fue presentar una versión del proyecto que reduce la cantidad de empresas estatales que se pueden privatizar, pasan de 36 a 27, todas las que salieron son de la provincia de Córdoba en el centro del país, también redujeron a 6 la cantidad de emergencias que se declararían con esta ley en caso de aprobarse. Sigue, sigue la discusión y la negociación entre diputados, sobre todo los sectores dialoguistas que quieren aprobar, por lo menos en términos generales, en general esta ley y veremos en cuántas horas llegan a esta votación en general para luego entrar en la votación en particular de los artículos de la ley, que son muchísimos, son cientos de artículos, y luego de eso, cuando se aprueben los artículos en particular, deberá girarse, si se obtiene esa medida de sanción, esta ley al Senado.